Al menos cuatro militares sirios, entre ellos un comandante de la Fuerza Aérea, han muerto como resultado del bombardeo de Estados Unidos a una base aérea siria en la ciudad de Homs. Decenas de misiles Tomahawk fueron disparados este jueves contra la base militar. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, además de las víctimas mortales confirmadas, el ataque produjo decenas de heridos y destruyó casi completamente este lugar, que es la segunda base más importante de las fuerzas gubernamentales sirias. Fue desde ese emplazamiento desde donde, según el gobierno estadounidense, despegaron los aviones que bombardearon Jan Siyun y en el que murieron 70 personas, según la ONU, y más de 200 resultaron heridas. La oposición siria y varios países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, han acusado al gobierno de Bashar al-Assad de haber usado armas químicas en el ataque. Por el momento, ni la ONU ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han confirmado el tipo de agente químico que se empleó, aunque Médicos Sin Fronteras, dice haber atendido a pacientes con síntomas similares a los del gas sarín.